Hola, me estoy tomando un té verde. ¿Sabías que el té es la segunda bebida más consumida en el mundo después del agua? Y en concreto el té verde tiene numerosas propiedades beneficiosas para la salud. Por ejemplo, es un poderoso antioxidante. También tiene efectos anticancerígenos. Se puede utilizar en dietas de adelgazamiento debido a su efecto diurético. Y además por su contenido en cafeína, también puede actuar como estimulante y favorecer nuestro rendimiento. Así que ya sabes, por lo menos una taza de té verde al día. Y recuerda, tu salud es tu responsabilidad. Gracias por ver el video.